Y te presento a las niñas más lindas de mi grupo, del programa y del planeta. Me parecen las tres bellas, espectaculares. ¿Por qué quieren ser cantantes? Porque me gusta ser famosa. ¿Y tú, mi amor? Para ayudar a mis papás cuando estén enfermos. Ah, eso está bonito. ¿Y tú, mi amor? Porque me gusta la música. ¿Te encanta la música? No puedes vivir sin la música. Mis compañeras de batalla, ninguna de ellas me da miedo. ¿Conocen a Juan Gabriel? Sí. Sí. Un cantante muy famoso. Bueno, muy famoso mexicano. Que ya se murió. Exacto. Entonces, esta canción que van a cantar ahora es una canción muy popular de Juan Gabriel, No Tengo Dinero. ¿La conocen? Sí. ¿La han oído mucho, verdad? Sí. ¿Alguna vez la han cantado? Ya la han cantado hartas veces, ya en el baño. Me parece una canción muy bonita. Yo creo que con esa canción les voy a ganar. Es la primera vez que canto esta canción y me da un poquito de miedo. No se puede cantar todo el tiempo ni muy duro ni muy pasito. Y esta canción tiene ambos momentos. Por eso vamos a hacer este ejercicio tan bonito que se inventó Yuri con ustedes. Usted conoce los emojis, ¿verdad? Entonces, según con la carita que yo vaya sacando, ustedes van a ir cantando la canción. Por ejemplo, Andrés, porque es todo amor, él es romántico. Andrés, ¿tú cómo la cantarías? A ver, ayúdame. No tengo dinero ni nada que dar. Esta soy yo. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero ni nada que dar. Cepeda y Yuri son re fantásticos y muy divertidos. Yuri nos hace reír a carcajadas. Voy por la calle de la mano platicando con mi amor. Ay, qué coqueta, qué lindo. Le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. Y dice... No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Es muy importante que ellas hicieran este ejercicio porque son aún muy chiquitas y tienen que poder entender que las canciones tienen sus dinámicas. Exacto. No podemos cantarlas todo el tiempo igual, ¿no? Pero creo que nos están entendiendo muy bien. Esto nos funcionó mucho. Sí, sí, sí. Y si nosotros nos divertimos, imagínate de llegar. ¿Por qué no cantamos todos la canción y nos despedimos cantando la canción juntos? Cada uno con un emoji. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta batalla, Yuri, es una sobredosis de ternura. Por eso me encanta venir a este programa porque es algo recargado de una cantidad de cosas lindas que nos regalan los niños todos los días y creo que eso nos alimenta a todos. Así nos despedimos, amigo. Nunca dejen de ser niños. Sonrían. Así es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!